Pero mi capo, ay dios, pero no quiero un pedo con la viva de su casa, como yo con la viva de su casa, no quiero un pedo Dice, contá y de la vivita contá la historia, ya preparo los mates, yo lo hago muy chicas Si yo les quería que contá la historia, me gustaría porque lo hago y contá la historia Y cada vez que hago un vivo les cuento, les cuento una, porque tengo muchas chicas, muchas Yo tengo una vida real, de verdad, me pasó de todo, hice de todo Si, si, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy yo no tengo ningún problema Por ejemplo, que se yo, cuando estaba embarazada de la vivita que trabajaba, hasta me daba de más a veces ¿A quién te da de más hoy en día? ¿Nadie? ¿Nadie? Hay hombres que les, soy un hijo de la verdad que es puta, que son capaces para recuchar el trabajo Porque son capaces de un peso, porque son aquí Y no, no, jamás tengo un problema, jamás, jamás, jamás Pero, por ejemplo, era enseñar un trabajo no tan bueno como el que tenía Y me mandó una foto de lo que cobró. Y me mandó una foto de lo que me mandó.